que se escuche el sapuca y te quiero ver bailando que se escuche el sapuca y la vida celebrando venimos del paraguay cantando y bailando venimos del paraguay guerra del encanto a nivel mundial cada 22 de agosto se recuerda el día del folclore en nuestro país este día también celebramos todos aquellos elementos de nuestra riquísima cultura que forman parte del folclore paraguayo paraguay es sin dudas un país rico en tradiciones culturales que componen nuestra identidad y que son motivo de orgullo y de celebración como por ejemplo las religiosidades populares los estacioneros la gran fiesta de la virgen de cacope la manera en la que realizamos los altares y la tradicional bendición de palmas en semana santa estos son elementos que nos arraigan a nuestra tierra y que hasta en la lejanía nos aferran a nuestro suelo la palabra folclore aprevia de alguna forma al saber popular los conocimientos y costumbres transmitidos de generación en generación trascienden y se incorporan a nuestras costumbres un descanso en la silla cable los sabores y bonanza de los yuyos nuestra danza y más entre la herencia cultural que denominamos folclore paraguayo encontramos conocimientos espirituales y materiales también algunos con aplicaciones prácticas en distintos momentos de la vida como comunidad en el ámbito gastronómico la secretaría nacional de cultura declaró patrimonio cultural inmaterial a varios platos típicos del país pero no queremos olvidar nuestros deliciosos postres como el cahiladrillo, la torta y un refrescante mosto también forman parte del folclore nacional el ñandutí el bordado inspirado en la tela de araña recordamos a la opoi tela rústica bordada por habilidosas artesanas cuyo talento hoy, incluso, es exportado al resto del mundo al igual que el poncho de 60 listas, el encaje yu y el sombrero pirí las singulares expresiones de la cultura paraguaya se ganaron en la admiración de quienes marcan su paso por esta tierra los cambuchis, nuestras máscaras ancestrales, el trabajo en insupó y más pese a los cambios o modificaciones naturales nuestro folclore continúa trascendiendo y quedando arraigado afortunadamente hay una tendencia en la juventud de revalorizar la cultura paraguaya por medio de las iniciativas educativas y los contenidos en las redes sociales vive la vida hace parte de este espíritu alentador con el programa nos encargamos de enaltecer la identidad nacional elaborando semanalmente materiales que destacan nuestro folclore lo mejor de nuestra artesanía nuestros instrumentos el arte nacional y sus artistas nuestros lugares emblemáticos recorriendo rincones entre tierra puta para llegar a cada uno de los protagonistas que trabajan para conservar nuestras tradiciones las que se han hecho en la vida 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 ¡Gracias!